Bienvenidos a este nuevo video, yo varias veces he comentado que en un futuro podría haber una versión gratuita de Windows y es que parecieran ir en esta dirección porque por un lado le están poniendo mucha publicidad al sistema y aparte están creando todo un ecosistema de servicios alrededor de este, recientemente dos cosas podrían acercarnos en esta dirección y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, primero una oferta de trabajo que publicó Microsoft para una persona que ayude a comercializar equipos económicos potenciados por suscripciones y anuncios y por otro lado unas capturas de las versiones insider de Windows 11 que están comenzando a mostrar más publicidad, te presento ¿Computadoras baratas gracias a Windows? Antes de comenzar saludamos a una de las personas que comentó el video anterior, Manuel Noriega, si quieres aparecer en el próximo video responde a las preguntas que hago al final, comencemos. El modelo Android, esta será la sección más importante del video porque permitirá analizar toda esta situación ¿Cómo Windows podría ser gratis? ¿De dónde saldría el dinero para pagar a los desarrolladores? ¿O cómo generaría ingresos la empresa? Bueno Android es gratis, los fabricantes de teléfonos salvo algunas excepciones no tienen que pagarle nada a Google por usar el sistema, logos o preinstalar las apps, porque aquí viene algo importante, ustedes dirán, Gio Android es gratis porque es software libre y está bien el sistema operativo lo es, pero las apps de Google junto con el ecosistema de Google Play, los logos y marcas comerciales de Android no son libres, son propiedad de Google y para el caso del software, o sea las apps de Google, todo es código cerrado. ¿Cómo gana dinero Google entonces? Bueno podemos ver a Android como un caballo de troya, nos lo dan, pero este incluye una serie de apps y servicios de Google que usamos con el sistema y ahí gana dinero Google, ejemplo, compras que hagamos por Google Play, Google se queda con una parte, una dirección parecida es la que quiere tomar Windows, muy diferente al modelo que siempre ha tenido de venta de licencias. ¿Por qué nació Windows 11? Este es otro punto muy importante que debemos repasar antes de ver el tema principal del video, Microsoft había dicho que Windows 10 iba a ser la última versión de Windows, que solo lo iban a actualizar eternamente y no veríamos nuevos nombres, y de repente llegó Windows 11, ¿Qué pasó? Según Microsoft fue la pandemia, esto hizo que tuvieran que replantearse la estrategia, tiene sentido porque antes de este evento, las ventas de PC estaban muy bajas, no estaban muriendo, simplemente vimos un cambio de hábitos de consumo, actualmente el principal dispositivo de consumo es el smartphone, por eso páginas y apps se diseñan primero para teléfonos y luego para PC, aquí en YouTube el 80% del tiempo de reproducción proviene de teléfonos, pero con la pandemia surgió una nueva oportunidad para el PC, el teletrabajo, que luego de la pandemia llegó para quedarse por mucho que a empresarios como Elon Musk no les guste. Gracias al teletrabajo ahora las PCs tienen una nueva oportunidad y Microsoft tuvo que replantearse la estrategia, y no solo lanzar un nuevo Windows sino darle como tal mas cariño. Computadoras mas baratas con suscripciones y anuncios, aquí si vamos al tema principal del video, ya entendemos cual es el posible futuro de Windows y como funcionaría dicha estrategia. Microsoft publicó una oferta de trabajo para un ingeniero de software que ayudaría a dar forma a un nuevo futuro de equipos de bajo costo potenciados por suscripción y anuncios, esto podría despertar alarmas ya que nosotros los usuarios no queremos un sistema operativo lleno de publicidad, o sea para eso nos instalamos un adware verdad, tampoco queremos que nos cobren mensualmente por usar nuestra PC, y si se escucha feo es porque lo es así que no lo creo, una posibilidad sería el servicio Windows 365 que es una mensualidad que se paga para poder usar un Windows en la nube, quizás estos equipos low cost pudieran ser thin clients, para los que no lo saben un thin client, palabra en inglés que significa cliente ligero, son como computadoras pero con muy poco hardware, su procesador por ejemplo tendría menor potencia que un teléfono de gama baja y no tendría nada o casi nada de almacenamiento. ¿Cómo funcionan? Pues por medio del streaming, un servidor es el que ejecuta el sistema operativo y los clientes se conectan por medio de un escritorio remoto, repito todo esto se ejecuta en el servidor, quizás Microsoft quiere convertir a Windows 365 en un servicio para thin clients y quiere también comercializar dichos equipos, como es un servicio solo para empresas no creo que los usuarios domésticos tengamos que preocuparnos de nada. Más publicidad en Windows Y este es otro evento reciente, digo más en el título de esta sección porque ya Microsoft nos ha metido publicidad en Windows, esto comenzó con Windows 10. Unas capturas de versiones insiders comenzaron a mostrar anuncios en los botones de cerrar sesión del sistema operativo, a veces aparece respalda tus archivos, una clara publicidad de OneDrive y otras veces aparece créate una cuenta de Microsoft, si esto llegará a los usuarios finales no lo sabemos, para eso son las versiones insiders, ahora Microsoft está analizando la respuesta de los usuarios tanto quienes tienen la versión insider como lo que comenta la gente en las redes sociales, sea cual sea el destino de estos nuevos anuncios que Microsoft llama Helpful Badges, en español insignas de ayuda o insignas útiles, la empresa definitivamente está tratando de meter más publicidad en el sistema, el mejor sitio para esto insisto es la tienda, es un motor de búsqueda por lo que podría ser como Google, el detalle es que todavía no tiene la cantidad de usuarios necesaria para hacerla rentable, ya que evitaría que el sistema se llene de anuncios, no sabemos como será el futuro de Windows, sin embargo espero que no esté muy cargado y el lado bueno es que si podría haber computadoras más baratas para nosotros los usuarios ya que los fabricantes no tendrían que pagar licencias, pero ahora es tu turno, quiero saber tu opinión en los comentarios ¿Qué piensas de la publicidad en Windows? ¿Te parece buena idea? Participa el que no comente es porque no le importa porque igual tiene un PC lleno de AdWare. En pantalla te tengo un video que estoy seguro que te va a encantar, el video en donde explico que es Windows 365, algo que mencioné en este video, en la descripción los enlaces a mi Twitter, Instagram y canal de Telegram, yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.